Muy buenas a todos, el día de hoy vamos a hablar con Luciana Campero, es diputada de Comunidad Ciudadana que evidentemente es un partido que no apreciamos mucho, pero como yo ya he dicho en el pasado nosotros aquí apoyamos las ideas de las personas y yo creo que en general si es que tenemos buenas ideas hay que apoyarlas, es decir, no puedes juzgar a una persona solamente por con quienes se junta que evidentemente es un factor importante, pero yo creo que quiere un poquito más allá no podemos quedarnos en la retórica de ah, sí, bueno, se junta con Carlos Mesa porque bajo esa misma lógica de verdad que hay muchas personas dentro de la política actualmente liberal que nada, no sé si realmente podrían llamarse liberales si es que se han juntado con Carlos Mesa entonces en ese sentido, Lu, te doy espacio para que te puedas presentar quién eres, cuáles son tus proyectos importantes, metas, signo zodiacal, no sé, lo que quieras Muy buenas noches a Lele, un saludo también a toda tu audiencia, muchísimas gracias por la invitación Bueno, yo soy Luciana Campero, me dicen Lu, soy diputada suplente de la circunscripción 40 del departamento de Tarija Soy activista ambiental, he trabajado mucho en la defensa de nuestra reserva de flora y fauna de Tariquía también soy abogada, he estudiado Derecho en la Universidad Juan Miguel Zaracho, aquí en este departamento y bueno, hoy en día estoy involucrada en la política he recibido esta invitación ya prácticamente hace seis años o sea que cuando tenía 23, 24 había iniciado mi paso por este mundo algo que de repente no entendemos mucho porque como aquí no hay formación política lastimosamente desde hace muchos años se ha perdido uno ingresa a este mundo y no sabe cómo irse desarrollando prácticamente yo en mi trabajo dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional me dedico netamente a la fiscalización, a la investigación para descubrir hechos de corrupción o las cosas sucias que maneja el gobierno nacional he ingresado a algunos proyectos de ley entendiendo que desde mi óptica vivimos en una dictadura y para mí precisamente la dictadura no es tener militares en la calle aterrorizando a la gente, sino el hecho de que tú no puedas elegir a través de los mecanismos de la democracia de que tú no puedas sentir la representación que tienes que sentir dentro de la Asamblea Legislativa o el hecho de que el gobierno nacional a través del movimiento del socialismo ha destruido el sistema de partidos en nuestro país muestra claramente que estamos viviendo una dictadura judicializada donde el poder judicial o el órgano judicial, tribunal judicial ya tantas veces le han cambiado el nombre es prácticamente el que hoy en día está gobernando incluso por encima del presidente del estado entonces básicamente me dedico a eso sí he presentado algunos proyectos de ley pero digamos que tu fuerte es la investigación mi fuerte es la investigación nosotros denunciamos hechos de corrupción yo denuncio hechos de corrupción en base a información que mediante distintos métodos he logrado conseguir nunca a través de los mecanismos que te permite la constitución en tu rol de diputada o diputado o senador sino mecanismos propios para mostrar cómo se gasta la plata de nuestro país que eso a mí realmente me horroriza me genera las peores sensaciones y por otro lado creo que también principalmente he señalado los errores de la oposición en este caso funcional que es un tema también que a mí me encanta porque esa oposición funcional ha ocupado los espacios que le compete a la oposición verdadera para hacerle frente a este partido que es el movimiento al socialismo y que está destruyendo a nuestro país buenísimo hay varias cosas que quisiera que las aclaremos entre comillas antes de empezarlas pero no quiero decirlas yo porque al final de cuentas no sé si tú sabías pero en twitter ya me llaman el cuadro político de comunidad ciudadana entonces hay como tres preguntas que quiero hacerte y que tú las digas porque al final de cuentas yo soy un influencer que no sé siquiera si llego a eso pero tú sí tienes la autoridad para decir este tipo de cosas principalmente porque estás también en comunidad ciudadana la primera es tú alguna vez me has ofrecido algún cargo o crees que sea un cuadro político de comunidad ciudadana por ejemplo lo segundo es ¿cómo nos hemos conocido y nos hemos contactado también? esa es bueno la tercera la voy a dejar para después pero primero esas dos preguntas no sé si nos podrías explicar o contar un poco de esto voy a ir en cómo te he contactado para responder la primera pregunta porque si no no va a tener mucho sentido yo contacto a Lele a través de una entrevista que vi que realizó a dos personas entre esas una diputada que yo considero transfugay que creo que la historia está muy mal contada pero también creo que eso es responsabilidad de nosotros por no habernos acercado a estos medios a estos canales que nos permiten esa conexión real con la gente yo le pedí tu número a un activista de Cochabamba te escribí quedamos en reunirnos nos vimos en un café en la ciudad de La Paz y ahí conversamos y te expliqué desde mi punto de vista porque creo yo que hay una narrativa mal contada y que se ha ido apoderando sobre todo de activistas como vos a lo largo y ancho del país para no decir específicamente de una región yo te he contado mi verdad y en este caso no voy a decir solo mi verdad sino la verdad que yo creo que es absoluta y creo que tengo el derecho moral para decirlo porque he sido la primera en acusar también al primer transfuga de comunidad ciudadana como me baso en la investigación al 100% y toda denuncia que he hecho es con pruebas eso he intentado demostrarte por lo menos de mi parte y en realidad no, nunca ha habido un ofrecimiento laboral primero porque soy suplente muchos piensan que soy titular pero eso es otra historia y no gozo con espacios laborales a diferencia de muchos otros colegas y en segundo lugar yo creo muchísimo en el diálogo y creo que desde que hemos conversado por lo menos tu óptica sobre mí Luciana Campero ha cambiado muchísimo porque yo tengo una forma de pensar muy distinta a lo que es comunidad ciudadana justamente por eso empezaba diciendo lastimosamente en este país no hay escuelas de liderazgos o esas escuelas que deberían formar los partidos políticos para crear una ideología o un plan de gobierno lastimosamente no exista entonces comunidad ciudadana tiene una mezcla de todo y eso no es raro decirlo porque creo que todo el mundo también lo observa ¿no? No, sí totalmente pero básicamente es eso hemos conversado te he dicho yo tengo estos proyectos de ley te los he pasado para que los veas creo que son interesantes sin embargo no va más allá de eso porque yo creo que el diálogo y la concertación es la que puede generar grandes cambios en el país sin la necesidad de hacer como el gobierno de darle específicamente a líderes un puesto de trabajo para que en realidad se vuelvan tus seguilones esa no es la idea yo estoy siempre sometida a la crítica que eso a mí me encanta y te aseguro a Lele y a toda la gente que te ve que nadie te va a buscar primero para que te critiquen soy una de las pocas loquitas que hace eso y en segundo lugar creo que es importante contrastar las ideas porque por lo menos una una dos tres mejor si son todas nos van a unir a un mismo fin lo que pasa es que mi público no sabe que en realidad tú eres una millonaria en secreto y además de eso eres la futura presidenta de comunidad ciudadana y claro por eso me has ofrecido ser el cuadro político a mí que todo el tiempo hablo mal de comunidad ciudadana a mí de comunidad ciudadana son cosas que pasan quién podría saber ese tipo de cosas en fin bueno ya entrando un poquito más en profundidad hay una serie de preguntas que por un lado me han hecho los seguidores y por otro lado me las han hecho saber personalmente algunas personas que se han enterado de que íbamos a tener esta entrevista y si quisieras pasártelas de alguna forma pero también quiero ahondar un poco en lo que es la otra cara de la moneda es decir evidentemente los liberales tenemos muchas críticas a los diputados y los diputados supongo que tienen muchas críticas hacia los liberales o hacia los activistas en general pero lo que no se ve es ciertas cosas como por ejemplo el hecho de que ustedes no tengan la posibilidad de siquiera presentar un proyecto porque todo el tiempo los están trancando sus propios compañeros de bancada o porque tienen ideas tan diversas dentro de comunidad ciudadana que es muy difícil presentar una sola línea entonces ese tipo de cosas sí me gustaría presentarlas después pero por ahí lo mismo me gustaría empezar con esta pregunta si quieres lo respondes alargándolo pero sí evidentemente preferiría algo más concreto es tú como te identificas con alguna ideología o con alguna idea o con qué principios te identificas si es que no es con una ideología directamente mira sí creo en las etiquetas más no creo que yo haya definido precisamente la mía creo que las etiquetas son importantes para hacer estudios para hacer cualquier tipo de cosas son necesarias en nuestro país te consideras de derecha me considero de derecha creo en las ideas de la libertad sobre todo en lo económico no creo en los colectivismos pero todavía en lo social no me he podido identificar digamos en una etiqueta hay cosas que si bien yo no creo en los colectivismos por ejemplo sí creo que hay para poner con ejemplos porque a mí me gusta más hablar desde el ejemplo sí creo que es necesario por ejemplo en nuestro país cuando hay tanta diferencia económica en una educación pública no sé si pública al 100% creería más como en Estados Unidos que sea con cupones no me gusta la palabra voucher creo que en Argentina ha sido mal utilizada porque creo que los cupones a los que realmente no tienen las facilidades de pagar una escuela digamos privada o convenio que sea mitad pública mitad privada se les facilita una escuela pública pero creo que aquel padre de familia que recibe algo de ayuda más lo que él puede aportar desde su trabajo puede garantizar una educación mejor por ejemplo para los niños y jóvenes sin embargo todavía no me he podido identificar con una etiqueta en lo social de repente tengo muchas cosas más por explorar pero creo bastante en las ideas económicas liberales creo que tengo otros rasgos muy de derecha otros rasgos que son menos muy de centro derecha pero sí me identifico a este lado y no al otro que yo creo en nuestro país es lo que le está causando el mayor daño que hoy en día estamos viviendo los bolivianos super buenísimo justamente una de las preguntas que me hacían en relación bueno no sé por qué no me pregunten por qué pero me han hecho más preguntas para ti que para Luis en realidad y una de esas preguntas era esa ¿hay alguna cosa con la que realmente no compartas del liberalismo o que hayas visto de liberales con la que no compartas? o sea no sé si precisamente es porque todos los liberales sean así ¿no? de repente voy a rescatar algunos ejemplos sin dar nombres pero creo que hay gente que se identifica con las ideas de la libertad que ataca sin saber cómo uno piensa o ataca por atacar no me gusta Carlos Mesa y la Luciana parece que es hija de Carlos Mesa y la voy a atacar o sea yo te he explicado cómo es mi situación dentro del partido y no es no creo que después de que me hayas escuchado me consideres de la oficialidad como le han puesto algunos pero sí le tengo un agradecimiento a quienes me han ayudado a tener este espacio porque en realidad yo hace cuatro o cinco años ocupaba el mismo espacio que muchos de los jóvenes ocupan desde el activismo y por supuesto que era la primera en criticar a los diputados de ese entonces pero yo me informaba no o sea yo decía pero por qué no piden esta petición de informe de acuerdo al artículo tantos y al reglamento tantos no por qué no haces eso o me ha pasado mucho que cuando fiscalizo por ejemplo las 174 casas de Julia Ramos actual vicepresidente el MAS me dicen pero por qué no fiscalizas a este digamos y me señalan un alcalde de un municipio del Beni imagínate yo para empezar no soy concejal entonces sé que mi atribución tampoco es especial específicamente fiscalizar eso pero creo creo yo que es más importante y constructivo creo que los liberales siempre están apegados a la propuesta es más efectivo proponer que criticar y criticar solo porque no me cae alguien o solamente porque a diferencia tuya hay otra persona que si yo considero activista y sé que trabaja con un parlamentario que yo también considero trans sí o sea la verdad es que una cosa es trabajar y recibe sueldo sí claro y no sabemos si de sueldo público o no todos sabemos de quién estamos hablando pero no vamos a decir absolutamente nada y nos vamos a hacer todos a los locos como todo en este país hay otra de las preguntas que me parece súper importante gracias por la explicación más bien Lu en ese sentido yo creo que eso de verdad parece totalmente vano quizás desde un lado más político pero desde el lado liberal que somos casi obsesivos te diría yo con los principios el hecho de que tú digas que evidentemente has tenido diferencias dentro de Comunidad Ciudadana sobre todo específicamente con Carlos Mesa que es una persona que al menos personalmente yo considero una persona extremadamente oscura en sus métodos formas e ideología me parece súper relevante y que además sobre todo lo voy a decir desde ahorita que estamos apenas en el minuto 14 está haciendo una entrevista muy picante y gracias por ser tan abierta porque hay personas que son muy no quiero decir intolerantes pero quizás sí muy delicadas para algunas cosas en ese sentido justamente quisiera preguntarte en cuanto a bueno por un lado cuál ha sido tu principal enfoque porque muchas personas me han dicho que bueno por ejemplo Miguel Roca sí ha estado dedicado a la parte de impuestos prácticamente toda su vida es decir ha sido presidente de impuestos nacionales ha presentado algunos proyectos para tirar aduanas y tal ahora el enfoque de yo que sé debe haber muchos otros diputados yo que sé que tengan un enfoque en específico tú nos has contado que tu enfoque específico es el medio ambiente pero por lo poco que te conozco sí creo que sería la investigación y la fiscalización tú cuál crees que podría ser tú bueno creo que también me lo has dicho que sería la corrupción o cuál crees que sería tu principal no sé si enfoque o proyecto dentro de la cámara mira Lele creo los parlamentarios tenemos tres atribuciones fiscalizar legislar y gestionar gestionar no se puede a menos que seas masista porque por supuesto la gestión tiene que ser con el gobierno nacional no le vas a ir a decir un alcalde te puedes resolver el problema de o sea yo no voy a ir a mi alcalde Tarija a jalarle el saco y decir me ayudas a gestionar no sé internet para la plaza de Trinidad no tiene sentido las gestiones que nosotros tenemos que hacer tienen que ser a través del gobierno nacional la segunda que es legislar que tiene que ver con los proyectos de ley para mí personalmente en esta situación donde creo yo todo el perjuicio lo ha generado la oposición ficticia o funcional no tiene sentido también porque sabes que los parlamentarios van a aprobar o rechazar un proyecto de ley en base a qué favor recibe del gobierno nacional y por eso hemos tenido la fuga en general de la oposición no solo es ese sino también decreemos muchos votos para qué yo voy a hablar de números porque a veces van y vuelven como su prioridad es el bolsillo o el favor político no te puedo decir con certeza que el narcismo va a tener 20 votos seguros de la oposición mañana porque de repente por ahí Arce no tiene con qué pagarles esos votos entonces se vuelven a poner la polerita de la oposición y eso está muy alejado de tener principios y valores que creo a mí me gustaría hablarlo después más adelante para enfocarnos solamente en esa respuesta y bueno la última que es fiscalizar y en ese sentido yo he hecho un trabajo de fiscalización arduo empezando de que el hecho de que Evo Morales no ingrese al Perú es fiscalización mía porque yo he descubierto desde 1994 cuántas veces entraba cómo si lo hacía por tierra por avión porque ciudad ingresaba y salía del país esa fiscalización la he realizado durante tres meses conversando con parlamentarios de allá hemos conseguido información 100% veraz es decir es una información oficial de uno de los dos gobiernos para que yo vaya a señalar si es de Bolivia o de Perú y bueno creo que ha sido un boom sobre todo en el Perú y también aquí ha tenido sus consecuencias porque por ejemplo cuando posesionan de cónsul de Puno a Lidia Patti lo que nos ha permitido que esta señora no asuma el cargo ha sido esa prefiscalización ¿no? desde vuelos de Evo Morales en aviones de la FAP hasta los amigos de Evo Morales como el actor mexicano Julián Gil que me han permitido estar en canales de México hemos fiscalizado varios alcaldes del movimiento al socialismo aquí que utilizaban autos robados en Chile para sus instituciones públicas y los manejaba la esposa imagínate hemos fiscalizado el Tribunal Supremo de Justicia con muy buenos resultados y creo yo he sido sí no creo no me equivoco he sido la primer diputada en denunciar y fiscalizar todas las plantas de yacimientos de litio de Bolivia lo cual ha derivado en una denuncia no sólo en contra mía sino también en contra de los funcionarios que a punta de pistola prácticamente han sido obligados a firmar contratos multimillonarios con empresas que no tenían idea de cómo poner un ladrillo para realizar este tipo de plantas eso me ha llevado y me ha traído como consecuencia una denuncia de Zapata de la ex pareja de Evo Morales que apenas salió de la cárcel lo primero que hizo fue ir al parlamento a presentar una denuncia a la comisión de ética en mi contra ¿contra a ti? así es no pero esa no no se resuelve porque como no ponen comisión de ética hace dos años se ha quedado un poco estancada pero hemos descubierto mediante esta fiscalización que por ejemplo CAMSE estaba involucrada en muchos de los pliegos específicos para la construcción de la planta de tratamiento de agua para la extracción de litio en Uyuni y bueno así ahorita mirada creo la fiscalización más importante para mi departamento ha sido demostrar que en la DGAC de Tarija teníamos como encargada una señora paramilitar que utilizaba nuestro aeropuerto para cometer algunos ilícitos desde extorsión tenemos audios videos hasta manipulación hasta obligar a la gente a salirse de su fuente de empleo en horas laborales para participar en marchas ha agredido a personajes de oposición que si bien a mucha gente le pueden caer aquí en este espacio o no han agredido a Luis Fernando Camacho Samuel Doria Medina Carlos Mesa con cohetes con no sé cómo se llaman petardos con petardos cuando dentro de un aeropuerto eso está ultra prohibido por los propios manuales de la DGAC entonces nosotros hemos recolectado toda esa prueba y la denunciamos en el ministerio público el ministerio no rechaza nuestra denuncia y dos meses más tarde ella me denuncia a mí actualmente tengo un proceso por difamación injurias y calumnias pese a que yo tengo las pruebas y el respaldo de absolutamente todo y al más y de hecho un centenar de trabajadores que en un año han salido y han entrado de esta institución respaldando mi denuncia entonces imagínate estamos hablando de más de 100 trabajadores que han sido parte de este proceso y que su palabra no ha valido nada ante una protegida sobre todo del ministerio de obras públicas no he podido dar de baja esta denuncia pese a que tenemos inviolabilidad parlamentaria cuando realizamos fiscalizaciones y damos declaraciones en torno de fiscalización o sea no puede ser más clara la constitución política del estado también hemos impedido que el ex gobernador de Tarija que ha entrado a la gobernación de Tarija a través de un golpe de estado persiguiendo a Mario Cosío se quería ir de vacaciones como cónsul en Rosario una provincia en Argentina que sufre muchos problemas del narcotráfico vinculados a nuestro país lo iban a mandar ahí justo cuando esta bomba ha estallado de las acusaciones de narcotráfico creo que todos han escuchado a Patricia Bullrich en este aspecto y hemos impedido que se acepte esta nominación de cónsul Alino Condori que nos hubiera gustado que eso sea aquí impedirlo aquí pero hemos tenido que acudir a autoridades argentinas porque este señor tiene más de 80 denuncias penales entre ellas ya tiene dos sentencias ejecutoriadas más no condenatorias porque tienen que resolverse todavía en Sucre imagínate ya más de cuatro años que no lo resuelven allá pero por supuesto tiene deudas pendientes con nuestro departamento y es así que hemos impedido esto yo te pregunto básicamente lo que me estás diciendo en otras palabras es que por un lado te han denunciado que no se puede denunciar según la ley porque justamente tu trabajo es fiscalizar y te han denunciado por fiscalizar literalmente te han denunciado por hacer tu trabajo entonces no solamente es que la ley está mal hecha sino que no solamente se incumple y además se utiliza en contra de los propios diputados pero además de eso significa que es una amenaza también para los diputados el que no puedan hacer su propio trabajo ¿no? Así es así es Alele lastimosamente ser diputado senador hoy en día con este gobierno por eso digo que es una dictadura y no es garantía de nada ¿no? ya he superado yo dos denuncias con ese artículo de la constitución pero la última la que está vinculada la deje a C porque por supuesto denunció a alguien muy cercana también al ministro de obras públicas ha sido la que más costo tiene para mí ¿no? porque en este momento la primera audiencia la hemos perdido estamos en la etapa de apelación hasta el momento no revisa esa sala nuestro proceso pero en esa sala nosotros estamos esperando que el vocal se excuse porque ese vocal pretendía ser presidente de una sala constitucional en mi departamento y por yo haber hecho una observación a su postulación donde le habían subido la nota pese a que no tenía una maestría en específico le han bajado 15 puntos por esa observación y denuncia que he hecho entonces este señor se ha quedado sin ser el presidente vocal de esta sala constitucional y por supuesto seguramente va a querer represalias represalias y estamos esperando que se recuse pero hasta el momento no ocurre esto esa parte es bien fuerte bueno de nuevo quiero aclarar yo tengo muchas cosas evidentemente en contra de la gestión de comunidad ciudadana como partido porque yo no veo personas dentro de comunidad ciudadana sino que veo al partido en genérico y cuando voy a hablar de personas voy a hablar de personas directamente pero no es que esté intentando lavarle la cara a los diputados sino que estoy intentando también encontrar su lado bueno ni siquiera lo cuento yo lo están contando ellos están contando ellos su lado de la historia así que para todas las personas que también me han acusado en twitter de que estoy intentando lavarle la cara a los diputados no literalmente solamente les estoy dando un espacio ahora si ustedes quieren mentalmente lavarles la cara y es su problema no no mío vean con un psicólogo no me culpen a mí entonces hablando justamente de esto de comunidad ciudadana tengo dos preguntas que quizás son un poco fuertes la primera es siento no solamente por lo que tú me dices eso sí quiero que quede clarísimo he hablado ya con varios diputados varios varios diputados y todos terminan señalando exactamente lo mismo de alguna u otra forma siento que el partido los está dejando los está dejando solos es decir siento que comunidad ciudadana los ha dejado solos a su suerte ni siquiera a su libre albedrío sino a su suerte y justamente por eso hay una quiero enganchar esto con una pregunta que me hizo un chico en uno de nuestros grupos que es generación libertad por si quieren entrar al grupo de generación libertad que es si tú estarías dispuesta a votar en contra de leyes o yo que sé por ejemplo en mi caso que estoy en contra de los créditos si tú estarías a favor en contra de créditos aunque la línea del Charles Stable sea votar a favor de un crédito o de una ley por X o Z motivo tú pondrías tus principios primero antes que el partido aunque el partido te los recriminara después si es que está a favor esta ley de la gente mira Lele toda mi vida he votado en contra de los créditos incluso había uno que favorecía mi departamento que era para la ampliación del aeropuerto internacional Orielia Plaza creo que ha sido aprobado si no me equivoco en marzo del año pasado y si no ha sido del 2023 ha sido marzo del 2022 pero yo decía ¿para qué vamos a aprobar esto si igual la plata no la van a ejecutar? sobre todo esta discusión así con mi bancada de tarija de tarija y dicho y hecho mira ya ha pasado posiblemente un año o dos no sé si es uno o dos y no hay la plata y no nos responden peticiones de informes escritos ni orales y no hacen nada en el aeropuerto a finales del año pasado intentaron lanzar una licitación se inscribieron tres empresas no las empresas amigas del MAS entonces la bajaron la licitación la licitación desapareció misteriosamente y pese a que sabemos que la plata ya se ha desembolsado en nuestro país no sabemos dónde está no sabemos si la han gastado para comprar gasolina diésel etcétera entonces yo por supuesto que siempre voy a estar en contra de los créditos de la ley del oro y cualquier situación que ayude a desmejorar o empeore nuestra economía y es por eso que yo señalo y critico principalmente a los transfugas yo te aseguro que los transfugas no tienen pues un rencorcito contra contra esa oficialidad que dicen de comunidad ciudadana y por eso siempre he querido yo contar mi parte y yo no soy parte de la oficialidad te lo he demostrado de manera interna eso creo que merece otro capítulo la verdad te he mostrado también mis constantes críticas al hecho de que algunos parlamentarios quieran aprobar créditos y principalmente he peleado o he tenido duros choques con los transfugas o a lo que yo llamo transfugas que en realidad son oposiciones ficticias o funcionales por el tema de los créditos y la ley del oro creo que el detonante principal ha sido para mí la ley del oro pero no no los aprobaría y si alguna vez hago recortas todo este capítulo de YouTube a todas las redes sociales y me etiquetas porque no voy a aprobar créditos no buenísimo o sea yo creo que eso es algo voy a repetirlo y voy a seguir repitiéndolo hasta que el hombre pida disculpas pero Pedrazas Marcelo 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 Pedrazas el tipo que ha dicho que no que pinche es inmoral y no sé qué es el primero que ha dicho que va a aprobar literal cito sus palabras los créditos que le dé la gana si es por apoyar a su región literalmente esas palabras así que un abrazo Marcelo Pedrazas el inmoral justamente enganchándolo un poquito con esto perdón dime dime y solamente para complementar para el tema de Tarija en específico porque yo tengo un alma bien regionalista nosotros no necesitamos créditos porque el aporte en hidrocarburos al país y sobre todo al gobierno administrado por el MAS es tanta pero tanta plata que lo que los tarijeños necesitan es conciliar cuentas con el gobierno ¿ya? federalismo digamos algo así claro necesitamos conciliar cuentas con el gobierno o sea necesitamos un fondo de compensación porque hemos tenido que pagar el interconectado nacional solamente porque el MAS le ha dado la gana de aprobar una ley cuando han metido este golpista a nuestra gobernación o este lino condor hemos tenido que pagar carreteras nacionales que son competencia del gobierno con nuestra plata departamental y así te puedo seguir enumerando miles de energía eléctrica además del interconectado tenemos que pagar energía eléctrica cuando tenemos cómo producirla en nuestro departamento y más bien la producimos y el gobierno nos compra en migajas y la vende muchísimo más cara ni siquiera al país argentina a través de este este interconectado Juana Zurduy que ha sido inaugurado el año pasado con Luis Arce y este Alberto Fernández aquí en el Chaco ¿no? tarijen entonces yo digo y te hablo específicamente en el caso de Tarija para que la gente de Tarija no diga o no me tire hate y me diga pucha esta chica no quiere al departamento no, no yo sí quiero al departamento no quiero que paguemos deudas que no nos corresponden no necesitamos crédito el gobierno nos debe plata porque ha incumplido sobre todo en dos tareas que es esta de las carreteras y el interconectado departamental que son obligaciones del gobierno nacional y nos la ha obligado a pagar a nosotros entonces nosotros los tarijeños si recuperamos esa plata por supuesto que vamos a poder construir no uno no dos tres aeropuertos pero más allá de eso también empezar a solucionar los problemas que estamos viviendo como región además en pocas palabras básicamente el Estado les está cobrando dinero por algo que no han hecho y además de eso les está cobrando dinero por lo que sí hacen y además lo hacen bien pero bueno por ejemplo no sé si sabían pero se quería inaugurar un viñedo estatal en Tarija ¿saben todo lo que fundiría eso a los tarijeños? un viñedo además un viñedo estatal ¿se imaginan el sabor de un vino con la cara de Luis Arce Catacora? sería horrible de verdad justamente con la etiqueta azul no más no importa de quién vaya la cara y todo lo que haga el gobierno y que sea público por supuesto a una industria tan prestigiosa pero que además tiene tantos años estamos hablando de más de 100 años que esta gente viene apostando en la vitivinicultura va a venir el gobierno a querer estropear algo que está haciéndose bien y que de hecho ya nos estropea porque nos pone trabas para exportar o sea sería una locura y yo te aseguro que ningún tarijeño lo permitiría hay dos cosas que quiero preguntar justo en torno a la parte de las leyes bueno lo primero es que tú decías que evidentemente a nivel mundial o lo que quieran pero sobre todo en Bolivia una de las no sé una de las funciones de cualquier legislador es legislar el problema es que en Bolivia tenemos demasiadas legislaciones tenemos demasiadas leyes y justamente me parece muy correcto que tú hayas tomado como enfoque principal a pesar de ser menos mediático en la parte de la fiscalización ¿por qué? porque ya tenemos demasiadas leyes en todo caso lo que debería hacerse es derogar leyes empezar a derogar un montón de leyes en relación a esto hay un tema que me lo han pedido que te lo pregunte y sí me parece importante hablar de ello que es la ley 348 Andrea Barrientos que es una persona que yo detesto con todo el corazón que es parte de Comunidad Ciudadana y es una de las caras más visibles de Comunidad Ciudadana un saludo hasta Cochabamba para Andrea Barrientos no solamente ha estado a favor bueno está a favor de la 348 sino que ha presionado muchísimo para que eso pase justamente una de mis compañeras que además ya le hemos tenido en el podcast que es Carol Antezana está trabajando con un montón de hombres que tienen denuncias falsas alrededor de 1800 hombres hasta ahora con los que ya ha trabajado pero son 7000 denuncias que ha conseguido solamente en el último año obviamente esto está afectando a la vida de muchas familias y muchas personas y muchos hombres además y básicamente se está utilizando la 348 como método de persecución política porque decimos que tenemos 300 perseguidos políticos que es totalmente cierto pero esos 700 perseguidos hay que aumentarle al menos 7000 más por una ley que está promovida principalmente por María Galindo por Andrea Barrientos por los colectivos feministas y el largo etcétera de personas que no entienden cómo funcionan las leyes en ningún país sobre todo la presunción de inocencia que es lo que más se daña con esta ley quisiera saber cuál es tu opinión acerca de esto y si estarías dispuesto a apoyar una derogación de la ley mira Lele creo que igual lo habíamos conversado si bien yo no creo que haya que derogar la ley por completo creo que hay que modificarla en muchos artículos porque además es una ley que dice garantizar la violencia contra la mujer pero la violencia sigue ocurriendo todos los días afuera en las calles no contra la mujer por ser mujer sino que la mujer tiene una dependencia económica en nuestro país hacia el hombre ¿no? de repente no es nuestra realidad pero si uno va y se mete más al campo nota esa dependencia económica entonces la mujer en muchos casos sí sufre violencia pero esa es la mujer que no va a denunciar esa es la mujer por la que se supone que se habría hecho la ley pero que no asiste ni a la policía ni a ningún lugar a denunciar me ha tocado ver cuando yo he ingresado mis denuncias por X tema en los ministerios públicos o en la policía ¿cómo iban las mujeres golpeadas con las cejas rotas la nariz rota a denunciar a un hombre violento y la policía le preguntaba es la primera vez sí entonces no vamos a poder recibir su denuncia entonces creo que la ley tiene muchos artículos que al final no la vuelven efectiva y por supuesto creo que hay artículos mal planteados que en muchos casos la mujer los utiliza para no diría extorsionar para presionar al hombre algunas situaciones ¿no? entonces creo que es una ley que hay que modificarla en lo absoluto sobre todo hay que abrogar derogar muchos artículos otros habrá que fortalecerlos pero creo que le ha faltado socialización y que el problema real de violencia que viven sobre todo las mujeres en nuestro país lo viven fuera de las ciudades capitales ¿no? fuera de las ciudades fuertes ahí se vive la verdadera violencia y esa mujer no conoce esta ley no conoce los mecanismos para hacer una denuncia y la policía es la primera en no tomar la denuncia entonces no tiene sentido para mí un debate sobre una ley que la totalidad de la población ni siquiera la conoce esa es la verdad yo lo he discutido mucho en mi bancada he dado mi punto de opinión creo que hay artículos por supuesto que hay que abrogar derogar en este caso porque son artículos en específico pero lastimosamente no hay apertura dentro de la asamblea para entrar en un diálogo y habrá que hablar con distintas ciudadanas en este caso porque no es pues lo mismo un colectivo que defiende que de repente este colectivo nunca hubiera pasado por una situación así que irnos al campo a hacer un levantamiento que realmente valga la pena Tarija en eso ha avanzado mucho nosotros tenemos algo así como un censo se llama índice de población mundial IPM que es un censo mucho más específico y que abarca muchísimas más cosas y te dice si tu población está en pobreza es semipobre está bien ¿no? y parte de este estudio que lo ha hecho el PNUT en nuestro departamento en todo el departamento señala que el mayor índice de violencia está en Villamontes una de las ciudades que menos población tiene ni siquiera es Yacuiva para decir es que es el Chaco ¿no? Yacuiva tiene menos violencia que Villamontes y Villamontes tiene mucha más pobreza que cualquier otro municipio entonces son cosas que hay que ir asociando y por eso yo no creo mucho en la legislación y presentar propuestas por presentar porque para eso se necesita un estudio y falta tanto estudio en nuestro país pero así tanto tanto que realmente eso nos va limitando pero sí efectivamente hay situaciones yo he visto donde se ha malutilizado la ley 348 y hay que hacer grandes modificaciones a esta ley O sea no quisiera profundizar tanto en ello pero justamente lo que Cayo decía en su explicación justo en el anterior podcast por si quieren ver el anterior episodio bueno el anterior no hace dos episodios atrás es que hay muchas personas y sobre todo algunos legisladores que la han dejado a ella de lado ¿por qué? porque ella lo que dice es no se puede abrogar porque si solamente se abroga esto no va a tener un efecto real porque nada más el hecho de que sigue estando la ley que para empezar no es una ley que se haya creado aquí sino que es una ley que hemos tomado de lugares como España Argentina y un largo etcétera de varios países que justamente están implementando esta ley el hecho de tener la ley es ya va en contra de la presunción de inocencia o sea todos los artículos van en contra de la presunción de inocencia y obviamente y más allá de eso lo que contaba Cayo ya con cifras y todo es que la ley no ha ayudado tampoco que reduzcan los casos de violencia en el país ¿no crees que en ese sentido sería mejor abrogar la 348 y hacer una ley que sí impida la violencia no solamente contra las mujeres sino contra todos en general y que mejore la justicia y no solamente mantener una ley que de verdad está causando muchísimo dolor en la gente mira es que si se habla tanto de la 348 no yo creo que hay que derogar artículos y mejorar otros no creo que haya que abrogarla creo que hay artículos en específico que van contra la presunción de inocencia son artículos específicos pero creo que se ha dejado de lado también el hecho de hablar de la ley 1173 que es una complementación a la 348 y que busca mejorar el procedimiento penal y en ese busca mejorar el procedimiento penal creo yo está el problema entonces si creo que merece un debate a mi me hubiese encantado hablarlo con esta activista que mencionas Cayo le dicen pero por ahí no le gusta que yo le diga Cayo entonces no me acuerdo Carola Antezana porque hay la disposición de entrar a este a este diálogo y a este debate o sea no todos estamos cerrados hay que mantenerla 348 mi postura y no es porque sea tibia es porque trato de ser también realista o sea yo conozco yo conozco personalmente a Lele tres personas tres mujeres que han sido asesinadas por sus dos de ellas exparejas ¿no? y conozco una persona que ha sido y está acusado y cumpliendo ahorita una condena por feminicidio la conozco y una de estas tres mujeres que han sido asesinadas por hombres la tercera es una señora que ha sido asesinada por su sobrino entonces también es un problema real el tema es que también el problema no solo es de la sociedad como tal sino también es que no tenemos justicia para impartir y en toda la vida si vos no sabes actuar a tiempo medir y los que están dudando de si cometen un delito no ven que al otro no lo acusan y que la justicia no actúa rápida entonces eso te incentiva más mira yéndonos a otro ejemplo que no tiene que ver con feminicidios asesinatos ni temas de violencia si comunidad ciudadana hubiera actuado como tenía que actuar con los dos primeros transfugas los dos primeros uno mi titular Edwin Rosas imagínate yo me tenía que quedar en La Paz un mes entero porque yo sabía que lo iba a hacer y le exigía todos los días una respuesta a nuestra alianza que nunca la he tenido bueno pero digamos que si actuaba a tiempo con Edwin Rosas y Keila y con sanciones de verdad como las dan los partidos de verdad y no a medias tintas dudando qué hacer yo te aseguro que hoy en día no tuviéramos 10 transfugas o 15 transfugas más te lo aseguro porque la gente para poder entender lo que estás diciendo y es algo que yo comparto muchísimo es en realidad lo que mejoraría mucho más que la 348 que yo de verdad yo sí estoy de acuerdo con que es una ley totalmente errada porque sin ir más lejos hay un chiquito que ha entrado preso un chiquito de 10 años que ha entrado preso porque lo han acusado porque tenía novia y es de verdad es fatal y ahorita está con prisión domiciliaria o sea es bien jodido es bien bien jodido la 348 pero más allá de eso para entender tu lógica que es una lógica que yo comparto si tuviéramos una justicia de verdad que por ejemplo no condenar a la gente a 30 años de prisión básicamente por cualquier cosa o sea literalmente ni haciendo lo peor de lo peor en el universo en este país no sé coleccionando cabezas de bebés o algo así más fuerte lo máximo que te van a dar es 30 años entonces obviamente no aprendes con 30 años ¿tú estarías de acuerdo con penas más fuertes por ejemplo? penas más fuertes y un sistema carcelario mejor ¿no? o sea yo he ido a la cárcel a visitar y he visto que realmente el que tiene plata tiene pues unos privilegios de lujo digamos vacaciones no estás en la cárcel digamos máximo te has ido a un hotelito de algún pueblito algo así a lo bukele digamos así lo viven sí y por y pero también por una experiencia bien personal a Lele no es que me opongo digamos a la abrogación total de la ley yo la hermana de mi mamá ha fallecido no por feminicidio ¿no? pero cuando yo tenía unos 10 años nos tocó ir a Cochabamba porque mi abuelo que prácticamente ha sido mi padre estaba en una situación de salud muy mala y nos quedamos en la casa de mi tía de la hermana de mi madre y a su esposo le gustaba tomar todos los fines de semana sagrado uff sagrado a Lele hasta que un día ha llegado muy mal y sin que mi tía haya hecho nada porque imagínate su padre estaba en terapia intensiva digamos ella estaba cuidando a sus dos hijos yo tenía 10 años su otro hijo el que me seguía digamos en edad tenía 6 y el más chiquito tenía 2 llega llega sin llave mi tía le abre la puerta y le empieza a pegar yo con mis primitos veíamos todo del balcón mis primitos gritaban no la mates no la mates a mi mamá papá mi mamá baja intenta ayudarla mi mamá más la pega este señor con mucha plata mucha te hablo en épocas que no existía la 348 ¿no? sí la agarra de los pelos y le da así contra una manija de una puerta y le rompe los dientes y salía una sangre y los cabellos eran por todo el patio y sube hasta su cuarto el ex esposo de mi tía y saca una pistola y la amenaza a mi mamá y a y a mi tía y en eso mi primo el más o sea el mayor de sus hijos el que tenía 6 años baja y se mete ya sube mi mamá con mi tía agarrar toallas todo no tenía los dientes los han alzado del piso mis primos eran pues muertos de miedo y hasta pis se habían hecho de miedo y no exagero en nada entonces van tratan de calmar un poco el sangrado y mi tía y mi mamá se van a la policía pues ¿no? ¿qué atenderían ese entonces? me imagino que sería la policía la que atendía ese tipo de casos y cuando llegan ¿quién crees que estaba ahí denunciando de violencia a mi tía? el tipo el tipo el ex marido y pagando a mi tía le han quitado sus hijos su ropa sus cosas su todo no ha podido ver a sus hijos durante muchísimos años mi tía ha fallecido después por por una enfermedad pero yo he visto la otra cara de la moneda también sin 348 veo la cara de la moneda con 348 que realmente se utiliza en muchísimos casos no un mínimo en muchísimos casos para acusar a los hombres sin que hayan hecho nada pero también he visto la cara de la moneda sin 348 por eso yo digo que hay que buscar un equilibrio digamos pero creo que principalmente todo es problema también de una justicia corrupta donde el que tiene plata es el que el que siempre gana y además el que es más cercano al gobierno o sea eso es también cierto sobre todo en este momento en el país justamente creo que esa es una de las principales luchas de todos los liberales y yo de nuevo con eso me convenzo más de que eres más cercano al liberalismo de lo que crees pero nada justamente lo que queremos los liberales es eso es igualdad ante la ley y evidentemente ese caso es bien jodido y obviamente tenemos casos jodidos del otro lado pero todo se resolvería si tuviéramos una justicia real y no una justicia ideológica o una justicia gubernamental prácticamente o elitista porque responde a la élite o de la plata o de la política o de básicamente cualquier élite o sea aquí no hay justicia hay pseudo justicia tenemos una casi justicia aquí pero no es no es justicia es nada más una respuesta una herramienta y mira cómo es la 348 es decepcionante también en otros términos porque más allá de que se la malutiliza por mujeres que buscan no sé si venganza no sé cuál es el término algo buscan algo no sé si plata tampoco porque no hay plata en este país digamos pero que buscan algo contra por ejemplo este colega que que le gustan las jóvenes Juan José Jauregui para que no te bajen el video ha sido denunciado por varias chicas menores de edad y a él no lo toca se ha muerto un senador por un infarto no me acuerdo que el año pasado Hilarion creo que se llamaba Mamani senador era senador suplente que había cometido un acto de de gustarle las pequeñas no 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 era no era el mismo delito de dilo nomás de violación y la 348 no lo toca y eso sí estaba digamos más avanzada esa investigación o sea sí se había como que observado que el delito ha sido cometido porque el ministerio público ya lo había imputado pero no tenía detención domiciliaria nunca se ha hecho nada desde el senado pese a varios intentos para quitarle el cargo digamos y que este cargo no lo permita que el proceso avance o sea él parecía que gozaba de esta impunidad inviolabilidad que yo por ejemplo denunciar un hecho de corrupción no le he gozado entonces y hay muchos casos hay incluso un estudio no me acuerdo que ONG lo realizó sobre todo de autoridades del MAS pueden ser diputados ministros ex ministros senadores concejales que han cometido estos delitos y que nunca los han tocado pese a que existe la 348 entonces yo creo que la justicia está pero tan 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 politizada y le da tanta ventaja al que tiene recursos económicos que realmente no avanza y te acuerdas el otro día yo te decía yo creo que me dedico fiscalización transfugas voy a escribir un libro sobre los transfugas en general no porque sean diputados o senadores oposición funcional en general en todos los departamentos de asambleístas gobernadores alcaldes que esos están de moda hartos y otra cosa es que yo peleo mucho por el tema de la elección judicial que si bien a la gente lo toma como que desapercibido en este momento y dice pero un magistrado no va a cambiar mi situación económica yo creo que realmente muchos de los problemas de este país pasan porque hay una justicia tan parcializada al poder al poder en general al que tiene plata al que no tiene al que sea perdón al que tiene plata al poder que tiene plata o al poder que está con el más pero también he visto ventajas que le han dado a opositores funcionales por el simple hecho de tener plata para costearse un fallo judicial entonces muchos de nuestros problemas pasan por ahí podríamos tener el mejor país del mundo con leyes Suiza ya leyes perfectas preciosas ya no hace falta hacer ni una ley más hasta cerramos el parlamento porque ya no va a hacer falta pero si todo el sistema está mal y no hay institucionalidad nada se va a solucionar el país y para recuperar la institucionalidad el primer paso más determinante para mí es buscar independencia no solo en el tribunal de justicia sino también en el ministerio público no buenísimo ya casi para acabar es que no quisiera acabarlo ahorita porque de verdad está súper interesante creo que va a ser mi capítulo favorito pero primero en cuanto a esto si me lo han preguntado los suscriptores y tal ¿cuál crees que sería el primer paso para mejorar la situación del país? o sea puede ser tanto económico en justicia que creo que es tu especialidad también pero nosotros tenemos una visión clara por ejemplo nosotros creemos que se tiene que despedir evidentemente algunos de los 600 mil empleados públicos que tenemos que prácticamente nos cuestan un millón de dólares la hora no sé si somos Estados Unidos o qué o reducir algunos presupuestos en algunas estupideces como las cuatro verbenas para los entendidos del alcohol de Ibanarias o no sé por ejemplo terminar con las empresas públicas justamente hace rato hablábamos de esta empresa pública que quieren poner en tarija de vinos o sea no sé si el punto es fundir a todos los tarijeños mejor les roban su dinero directamente así nos ahorramos la empresa directamente pero tú cuáles crees que son las cosas que necesitamos ahorita lo más inmediato digamos que tú fueras presidenta mañana qué es lo primero que impondrías pero impondrías así tienes toda la vía libre para imponer directamente un cambio estructural para mejorar el país cuál sería a ver si yo fuera presidente mañana lo primero que haría es meter un proyecto de ley para reformar la constitución a través del parlamento porque por supuesto si un expresidente tiene que tener mayoría en el parlamento ¿no? si no no eres presidente de nada esa es la verdad míralo Arce buscándose un parlamento en la justicia mi ley no tiene parlamentarios lo está haciendo más o menos bien y creo que lo más importante en este momento es recuperar la justicia porque si no no va a haber institucionalidad para poder hacer nada ni para votar digamos que si hay 600 mil trabajadores si vos votas mañana 300 mil todos van a ir al ministerio público o a los juzgados a meterte ley laboral vas a perder todos los juicios y vas a estar más en quiebra todavía ¿no? entonces hay que recuperar la justicia modificando la constitución para que los magistrados ya no sean elegidos a través del voto popular porque me parece un absurdo o sea si yo soy candidata maestrada ¿qué voy a salir a hacer campaña a la calle y decir prometo cumplir las normas y las leyes cuando por lógica si eres abogado deberías hacerlo para mí no tiene sentido digamos ¿no? haría esa reforma haría varias reformas constitucionales creo que dejaría vivas de empresas públicas a las cuatro empresas públicas que funcionan en este país porque también si dejamos una empresa pública lo tercero que haría no sería posible ¿no? que sería aliviar con la reducción de impuestos me gusta más el hecho de tener un impuesto universal muy bajo para que de ese 85% que no aporta aporte por lo menos un 30-40% más digamos ¿no? y tengamos un 55-60% de aportantes en el país que creo que aunque sea menos lo que aporten en recaudación como va a haber más gente va a haber más dinero pero para hacer ese alivio en impuestos necesitas sí o sí ayudarte con las empresas públicas que sean importantes ¿no? eso haría yo como tres medidas ¿no? como las tres medidas más urgentes pero yo creo que el próximo gobierno el que quiera gobernar sí o sí necesita hacer cambios estructurales a la constitución política del estado decir vamos adelante con esta misma constitución no tiene pies ni cabezas porque esta constitución es un manual de cómo manejar el país si eres masista ¿no ve? si no eres masista y te va a tocar esta constitución no vas a poder manejar el país porque se supone que todos los demás que no somos masistas somos personas por lo menos que tienen algo de principios de ética y moral ahora si llega un pseudo un pseudo opositor a ser gobierno bueno yo creo que ese sí va a poder operar con la constitución política actual pero creo que se necesita hacer cambios estructurales a la constitución que más cambiaría yo en la constitución el hecho de que el presidente ya no ponga pues vocales en el órgano electoral porque no tiene sentido tener un representante político del estado en el órgano electoral eso le quite independencia hay que cambiar el modelo económico en la constitución política del estado para que este país funcione porque te digo y te repito así gane mañana mi ley mi ley mi ley mamani el mi ley boliviano como le dicen muchos que gane el mi ley boliviano mañana cuando ya tienen su modelo económico impuesto en la constitución política el estado no va a funcionar entonces los que están en campaña que tenemos más de 30 precandidatos tienen que animarse a decir esto porque es una realidad hay que garantizar la propiedad privada hay que mira antes nosotros éramos un país importador sobre todo de carburantes porque están subvencionados pero esa subvención es falsa si ahora no podemos importar por falta de dólares y no tenemos gas y los minerales no nos pertenecen a nosotros porque se lo hemos dado al sindicato de mireros de aquí de allá no sé cuántos sindicatos hay en el país necesitamos exportar necesitamos que nuestras empresas exporten no solo vino sin gani sino todo lo que tengamos pero más allá de eso hasta mira el otro día hablaba con un economista tarijeño y me decía no hay que exportar solo materia digamos o industrializada digamos no solo vino sin gani aquí habían dos restaurantes muy famosos de carne en Tarija uno se llama el fogón del gringo y el otro se llama casona del molino uno ha sacado una sucursal a Cochabamba y el otro ha sacado una sucursal a Santa Cruz y hay tarijeños que han abierto otro restaurante de carnes en La Paz y en Santa Cruz entonces esa materia humana también hay que saberla exportar no solo para afuera de nuestros departamentos y crecer sino también para afuera del país pero con la seguridad de que cuando vuelvan y traigan sus ganancias el país les dé seguridad jurídica y seguridad de inversión entonces todo eso todo eso se reduce en que si no modificas la constitución política del estado podemos hablar muy lindo como Tuto tener grandes ideas como Tufi Sarabia hacer los más cracks en un debate como Carlos Mesa hacer los mejores TikToks como Samuel Doria Medina gritar gritar y convocar marchas como Agustín Zambrana se puede o no sé qué lo que hace Manfred no sé qué hará pero hacer eso también tener bigote pero si pero si vos no haces y propones una seria modificación a la constitución política del estado o una reforma o una nueva constitución no sé cuál será el mejor método yo solo estoy lanzando la idea nada se va a poder hacer porque es como el libro azul digamos con ese libro solo pueden manejar el país los que sean afines al movimiento del socialismo super no buenísimo te pido 10 minutos más please no sé si tienes tiempo porque de verdad como te digo está muy muy interesante la charla y es diferente hablar con alguien del otro lado de la acera también en este caso que es de un lado los activistas y del otro lado los políticos te pregunto así bien directamente la pregunta ¿por qué en todos estos años no ha habido una disposición por parte de los diputados y sobre todo por parte de la oposición porque por último el más que haga lo que le dé la gana pero por parte de la oposición para acercarse más a los sectores como otros activistas o quizás los mismos liberales que teníamos algunas ideas siento que ha habido una no una desconexión de la realidad pero sí una desconexión con la gente no sé si es algo interno de comunidad ciudadana o es algo que yo que sé tú en tu caso hayas decidido tú o haya decidido cada diputado o no sé tú cómo lo ves porque yo sí de verdad veo que ha habido una desconexión con la gente mira yo he tenido un enfoque más regional primero porque soy suplenta entonces no tenía yo mucho la facilidad de estar en la paz no he perdido esa conexión con la gente de mi región ¿no? yo soy una persona presta a charlar con todos o sea porque también si alguien me quiere hacer una denuncia y viene alguien que era ex masista y me quita hacer una información yo lo voy a escuchar voy a recibir voy a estudiar voy a ver voy a ver si realmente no me miente y iré hacia adelante y he tratado de no perder esa conexión con la gente de mi región ¿no? nos hemos dedicado por ejemplo como es engloba tres municipios mi circunscripción hemos hecho ferias con los productores agrícolas en Santa Cruz en La Paz y hemos llevado sus productos para intentar abrir nuevos mercados entendiendo que sacarlos fuera del país era una locura porque el gobierno te pone más trabas entonces de repente si yo he descuidado esta conexión con grupos importantes de liderazgo que están y tengo que reconocerlo en el eje central ¿no? nos hemos reunido aquí con grupos de jóvenes interesantes pero por supuesto no tienen la presencia lastimosamente por no ser de La Paz de Cochabamba o de Santa Cruz no tienen la presencia nacional de repente vos puedes tener 10 mil seguidores en TikTok y a un tarijeño que le vaya súper bien va a tener 2 mil 3 mil que haga activismo político ¿no? ahora uno que haga pues solo contenido para divertirse va a tener obviamente mucho más porque los chapacos somos los más chistosos de este país y los más queridos pero esa desconexión es real entiendo que si bien hay colegas que no se han preocupado por esta conexión a nivel nacional no han descuidado sus regiones yo diría que Luisa es una persona que trabaja mucho también con la ciudadanía en Santa Cruz yo la he visto más allá de que sea mi amiga ella sí ha estado preocupada mucho por su región no solo por los activistas porque ella viene de ese espacio ella viene de ser activista sino también con líderes de opinión con grupos de jóvenes ¿no? entonces de repente puede ser la nuestra una falla más regional ¿no? y ya de los demás no sé qué decirte porque dos preguntas más una y te la voy a hacer con enganche porque yo sé que esta sí es muy dura y no sé si quieres responderlo o no pero es número uno cuando tú tú termines tú bueno que realmente en realidad eres suplente realmente tú tienes creo que te has cargado muchas cosas al hombro a tal punto que te llaman oficialidad aunque no lo seas literalmente pero aún así ¿qué harías después de ser diputada? es decir ¿cómo entrarías de nuevo al mercado privado habiendo ya sido diputada? esa es la primera pregunta y la segunda pregunta es al menos desde mi perspectiva y desde la perspectiva de muchos liberales Carlos Mesa es también un transfuga un opositor muy funcional muy funcional partiendo del hecho de que ha renunciado a su puesto y ha permitido un golpe de estado por parte de Morales partiendo de que el 2019 le ha valido madre la lucha de un chingo de jóvenes y de gente en general en el país y el 2020 ha sido el primero en reconocer a nada a Arce como presidente o sea ha demostrado constantemente ser una persona funcional además de que se representa y lo ha dicho públicamente con las ideas de izquierda y con las ideas socialistas es más sin ir más lejos comunidad ciudadana que es el partido al que él ha acudido es del frente revolucionario de izquierda con principios totalmente socialistas es más literalmente dentro de sus propios fundamentos lo postulan como un partido de ideas socialistas que está a favor del obrero y no sé qué tantas cosas más considerando que tú estás en contra de los transfugas también bueno de los transfugas y de los opositores funcionales como Guaidó en Venezuela como lo han sido muchos otros que bueno ya la lista es muy grande dentro de Argentina y también aquí Manfred por ejemplo eso esas son mis dos preguntas a qué te dedicarías en el sector privado y y nada consideras que Carlos Mesa es un opositor funcional a ver a mí para qué te voy a decir si ya voy a terminar mi rol aquí en la política a mí me gustaría seguir haciendo política porque creo que tengo muchas de las virtudes que se requieren para para hacer política creo que tengo buenas ideas me gusta escuchar pero más allá y por sobre todo lo que este país necesita es gente que haga política desde los valores desde los principios desde la ética y desde la moral entonces yo creo que por lo menos eso si lo tengo no me vendería yo ni por uno un centavo ni por un millón ¿me entiendes? porque el beneficio tiene que ser para el el país como tal para la ciudadanía como tal no no uso mucho la palabra pueblo porque me parece una masa en primer lugar ciudadano me parece algo más individual me gusta más esa palabra ¿no? y pero bueno si no tuviera la posibilidad de seguir haciendo política porque por ejemplo me persigan a través de este juicio armado por esta señorita de la DGAC volvería a hacer lo que lo que hacía ¿no? yo me dedicaba a hacer eventos privados me iba mejor realmente a veces uno no entiende por qué se mete en política pero siempre he tenido esa capacidad de emprender de hacer algo de irme a las innovaciones que creo que son necesarias en el país nos falta innovar tantas cosas desde la salud la educación hasta hasta cómo hacer un emprendimiento ¿no? porque el emprendimiento no es sólo poner un restaurante y ayudarlo con un tiktok al emprendedor digamos los que hacen eso están equivocados desde mi punto de vista hay muchas formas para innovar que creo que son necesarios adquirirlas en este país pero no no me da miedo las circunstancias por las que atraviesa el país y nosotros los bolivianos creo que podríamos enseñarle a muchas otras regiones cómo adaptarnos a las circunstancias ¿no? porque un día hay golpe de estado al día siguiente había sido autogolpe un día pasa una cosa al otro día pasa otra renuncia el presidente asume la segunda vicepresidente o sea han pasado tantas cosas y los bolivianos hemos sabido adaptarnos también que creo que hay que aprovechar ese conocimiento que tenemos ¿no? y esa fuerza que tenemos para adaptarnos y en segundo lugar yo le tengo agradecimiento a Carlos Mesa porque creo que si bien compartamos muchas ideas o no con gente que representa una renovación dentro de las cámaras hay gente nueva ¿no? entonces creo que él ha tenido ciertas fallas muchas permitidas por el círculo de confianza que él tiene y yo lo ligo más a su círculo de confianza a quienes lo han asesorado que a él no podría hablar mal de él porque le tengo agradecimiento y creo que parte de estos principios a los cuales te hablo es el agradecimiento pero eso no significa que podamos pensar distinto o de repente no compartir ciertas ideas pero para mí es más funcional ese que se crea su propia bancada para beneficio personal y que busca ser candidato a toda costa y que no cree en la libertad de los presos políticos o que no crea que hay persecución en el país que cualquier otro ¿no? eso creo yo yo sé que tiene sus fallas pero yo no podría hablar mal de él si lo tengo que criticar lo voy a hacer en los espacios que creo yo hay para criticarlo porque tampoco yo voy a ser esa funcional del más que vaya a destruir un nuevo partido más yo no soy militante el free he sido invitada por la alianza comunidad ciudadana no soy militante el free pero no voy a ser parte tampoco de esa destrucción partidaria que busca el más y ha destruido tal partido tal partido tal partido tal partido ahora vamos a destruir este más y con la ayuda de los de adentro no eso sí que yo no podría yo creo que sí hay una una renovación importante en la política no sólo con actores en la cancha digamos en el parlamento así sino con activistas que han ido evolucionando y creciendo y que tienen propuestas propias y yo creería que que si nosotros lográramos convenir en algo para el país hubiéramos superado esa crisis de liderazgo que los actuales líderes de oposición han ido matando ¿no? casi esta camada de políticos de oposición tienen entre 70 y 60 años la de 50 años ha muerto la han extinguido la de 40 años la han extinguido hay muy pocos nuevos perfiles de una camada de 30 hay bastantes de la camada de 20 y yo creo que no podemos permitirnos pues también extinguirnos nosotros ¿no? y es una responsabilidad también y yo creo que ha sido responsabilidad de ellos que no han sabido generar nuevos liderazgos no generarlos sino inculcarlos te contaba ¿no? que cuando yo entro al parlamento he dicho pucha ¿ahora qué? y uno va aprendiendo y tienes que aprender en dos semanas qué distinto hubiera sido si tienes una escuela de formación que te guíe que te oriente y entre sabiendo las cosas o seas parte aunque sea en vocería pero sabiendo las cosas y eso yo le reprocho mucho a las generaciones políticas que estaban por encima de nosotros no, sí totalmente de verdad que, o sea ahorita vamos a pasar a la única sección que he estrenado con Jaime Duny y de verdad quiero hacerla contigo que va a ser un ping pong de respuestas o sea lo más cortas y rápidas posibles si quieres pasarlas puedes decir paso también pero antes de eso de verdad muchas gracias por haber estado también en el podcast y muchas gracias por tu trabajo evidentemente hay cosas con las que no vamos a estar de acuerdo jamás por ejemplo yo sí creo que hay que abrojar la 348 quizás yo sí creo que Carlos Mesa es un cero oscuro pero lo importante es como tú dices crear diálogos porque si no creamos diálogos al final de cuentas nos quedamos con una verdad que puede ser absoluta pero muchas veces esa verdad es la verdad de una solarista y justamente lo que demuestra eso es el hecho de que ahorita estés en el canal y que hayamos podido hablar a pesar de tener tantos roces en el pasado entonces en ese sentido de verdad gracias y nada toca el ping pong del podcast nice primera pregunta dime dime no gracias a Lele igual por haberme invitado por haber podido conversar conmigo creo que era necesario yo también yo quería conocerte personalmente saber qué es lo que piensas conocer tus ideas tus propuestas creo que es importante porque siento que nos vamos nutriendo de las personas yo me nutro de lo que vos sabes vos de repente te puedes nutrir o tener otro cambio de perspectiva no por si acaso yo no respaldo la 348 creo que hay que modificar muchas cosas pero volviendo al punto yo te agradezco y siempre presta a debatir a conversar y cuando yo pueda hacer ese instrumento y ese canal que necesitan ustedes para llevar sus ideas al parlamento cuenten con eso y seguir motivándolos yo te he pasado varios proyectos de ley que no he presentado me gustaría que ustedes sean parte de esos proyectos de ley incorporando sus ideas que me parece que son necesarísimas porque así va a ser un proyecto de ley por lo menos mucho más completo y mejor y mientras más completo sea pues va a ser mejor también para el país así que de nuevo mil gracias al que te ha dicho que eres de CC se equivoca totalmente y no tengan miedo al diálogo los que están viendo también o sea conversar con una persona no te vuelve de esa persona o de ese partido yo creo que eso es lo que ha hecho el más llenarnos de rencor de ay mira o sea hay que irnos a las pruebas yo cuando señalo transfugas no es porque se han ido a reunir pues con Manfred es porque hace dos años se reúnen con Manfred y casualmente los que hace dos años se vienen reuniendo con Manfred son los que aprueban las leyes entonces ahí es más objetiva la crítica no claro totalmente pero de verdad muchísimas gracias hubo problemas técnicos se me dañó el micrófono señores y señoras pero ahora sí empecemos con la ronda de preguntas ping pong picantes número uno cuál ha sido tu o cuál es tu presidente favorito de la historia de Bolivia bueno hasta el momento yo diría que Víctor Paz Víctor Paz ya porque además es tarijeña tarija qué café has estudiado derecho grupo de música favorita Gustavo Cerati o Soda Estéreo cuál ha sido tu último trabajo privado yo hacía y organizaba eventos de entretenimiento cuál nice cuál ha sido tu último trabajo legislativo la fiscalización de las 174 casas que tiene en este momento la segunda vicepresidenta no la vicepresidenta del MAS tu mayor fobia la muerte puta ya nice yo creo que o sea honestamente yo creo que lo de las preguntas picantes en el caso de esta entrevista en específico ha sobrado bastante porque la verdad es que Luciana no tiene miedo a ninguna pregunta es creo que hasta ahora es la segunda invitada que ha venido al programa que de verdad no ha tenido miedo de responder absolutamente nada a pesar de que algunas de las cosas son muy comprometedoras y muy fuertes así que no sé tengan un poquito de dignidad y compartan el video con todos los que puedan y nada haremos popular el video voy a repetirlo por vigésima vez yo no apoyo personas yo apoyo ideas y además creo que es necesario tener un diálogo porque si no al final terminamos encapsulados en burbujas imaginarias de pedos mentales en las que creemos que somos el mejor liberal del mundo y no funciona así gente hay que trazar puentes en fin de nuevo yo no apoyo personas yo apoyo ideas y en este caso le agradezco muchísimo a Luciana por haber sido parte de la entrevista y por haberle metido tanta garra de nuevo hay que tener mucho valor para ser parte de un partido para ser legislador y venir a un programa que además es liberal y soy bastante duro con algunas cosas de las que digo para tener la posibilidad de eso de abrirse tanto así que en ese sentido de verdad gracias Luciana por haberte ha quedado muy corto el programa pero gracias por haber sido parte del programa espero que se repita y que no sé la última vez que vienes porque hay muchas preguntas que se me han quedado en la guantera y de verdad quisiera hacerlas en un próximo episodio y nada de verdad gracias no muchísimas gracias a vos a Lele por la invitación de verdad espero que tengamos una siguiente ocasión para charlar para que puedan entender qué trabajo estamos haciendo también allá si tienen sugerencias o algo yo siempre entro a leer también los comentarios de cualquier entrevista que yo hago así que el que tiene miedo a la crítica pues no no avanza hacia adelante y la crítica es eso no es algo que te ayuda a ver qué puedes estar haciendo mal y cómo mejorar la situación y creo que los políticos necesitan mucho escuchar crítica para siempre poder ser mejores entonces yo te agradezco y te felicito también porque es importante lo que haces el activismo involucrarte en política se requiere más gente involucrándose y sobre todo más jóvenes porque te he dicho ya hace un momento atrás esta generación de políticos ha matado varias camadas de políticos ahora están haciendo una nueva y lo importante es seguir nutriéndola para que esta generación no se quede sin voz y sin representación más adelante entonces yo te agradezco muchísimo no de verdad muchas gracias Lu yo espero que muchos otros puedan entrar al programa en un futuro yo estoy de nuevo abierto Ormachea así que si es que Juan José Manuel Ormachea quiere participar del podcast yo ya le he dicho por Twitter que si quiere participar que lo haga pero nada a quienes nunca ya he dicho antes y lo voy a repetir de nuevo y lo digo en todos los programas a quienes nunca le daría la oportunidad ni siquiera de decir su historia es a las personas que yo considero que son malas locas o tontas porque no vale la pena yo siento que darles más palestras es darle más daño al país ni siquiera voy a decir sus nombres porque honestamente me parecen personas dañinas para el país en fin de nuevo gracias Lu por haber participado y nada suscríbanse al canal síganalo en todas sus redes y de verdad sigan en el caso de Lu de verdad síganla en todas sus redes porque tiene un montón de proyectos que ella apoya y nada muchas veces yo creo que necesita también la divulgación necesaria porque son proyectos de fiscalización no son legislaciones entonces nada síganla en todas sus redes síganla sobre todo en sus redes más fuertes que creo que son tiktok y twitter que de verdad ahí está a full la luz y nada si no me agarran nos vemos la próxima chao chao no solamente han sido calculados